en sus propias casas, así terminaron varias familias de esta quinta, ubicada en la cuadra 28 de la avenida Enrique Meix, en el cercado de Lima. De la una y media de la madrugada y hasta ahorita que acaban de limpiar, ha venido la municipalidad a limpiar, porque no se podía ni pasar ahí. Pero estas horas de terror e incertidumbre que atravesó esta adulta mayor junto a sus vecinos fue ocasionado debido a que un descontrolado conductor impactó su unidad contra una de las casas de adobe de este pasaje. Debido al fuerte impacto, parte de las paredes de la casa terminaron cayendo y bloqueando el único ingreso y salida para estas familias. No se podía ni pasar, menos mal que nos han traído para tomar desayuno, porque esto era así, no se podía pasar. Yo pensé que era temblor, entonces yo salí corriendo para ver, porque como mi casa todo es de adobe, yo dije para que no se nos vaya encima. Entonces salí corriendo y vi una polvarera acá y el carro ya estaba acá tirado. Afortunadamente en la vivienda afectada no se encontraba ninguna persona. Sin embargo, los vecinos denuncian que uno de los involucrados en este hecho, identificado como Luis Enrique Retamoso Muena, intentó escapar aprovechando que los vecinos se encontraban atrapados. Me quedé parada porque estaba lleno de humo, de tierra. Y entonces cuando, hasta ahí no se veía, porque todo estaba anulado, como se dice, ¿no? Y de ahí, más ratito ha pasado, la combi estaba volteada. El tipo estaba borrachote. Estaba borrachote y no sé cómo se había escapado de ahí, se estaba yendo a la fuga. Los mismos vecinos no habían alcanzado de atraerlo, porque la policía no hacía nada. Es así que este sujeto fue trasladado a la comisaría Mirones Bajos, donde se reveló que Luis Retamoso no cuenta con licencia. Incluso desde el 2014, presenta multas por esta misma razón. Mientras que la unidad que manejaba de placa A4T712, según SAT, tiene deudas por más de 20 mil soles. En el fuego de Mirones te vas a ir a ver, todo el mundo te va a ver. Saluda, saluda, saluda. Mientras tanto, tras varias horas, personal de la Municipalidad de Lima procedió a retirar los escombros del lugar. Pero el peligro para estos adultos mayores todavía continúa latente, debido a que las paredes de esta vivienda todavía están a punto de colapsar. Miren ustedes las rajaduras. Esto podría ocasionar que nuevamente estas familias terminen encerradas. El tren pasa cada rato y remueve y eso se va a caer. Dice que mañana lo van a hacer ellos, no sé. Las cámaras de seguridad serán claves para determinar su nivel de implicancia en el caso que pudo acabar con la vida de un inocente.